Con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 es Rafa Gol. Ya viene el gol, ya viene, Rafa Gol, narrando la jugada, Rafa Gol, con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 es Rafa Gol, Rafa Gol. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, Dios les bendiga a todos, muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora, cuando podamos compartir con todos ustedes el Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. Este debate que emitimos de lunes a viernes, de 12 del día, 3 de la tarde, en Todelar 910 en el AM. Este debate que se emite los domingos en vivo y en directo por Teleantioquia TV en grande El super debate con análisis serios y conclusiones útiles para los televidentes Arranca hoy en sus 20 años de historia 20 años de triunfo del super debate que hemos celebrado en el transcurso de esta semana Pues bien, esta semana hubo fútbol Fútbol Internacional, Copa Libertadores, Medellín Enfrentó al Táchira de Venezuela y Nacional en la Copa Suramericana También enfrentó a un equipo argentino que fue el Huracán Goleada de Medellín 4-0 y goleada del Nacional 3-0 Medellín jugó el viernes, el partido de este fin de semana Esta semana es como rara la planificación de los partidos El Medellín jugó el día viernes a las 4 de la tarde frente a Patriotas Lo liquidó 3 goles por 1 Ayer jugó el Tolima en Ibagué, el Envigado y cayó 3-0 frente al Tolima Nacional juega el martes Hasta el día martes va a jugar Atlético Nacional frente al Boyacá Chico de visitante Y el Río Negro jugará mañana en Manizales Bueno, así es toda la jornada Desde ahora que apareció el Canal S más Y esto es el despelote total Pero bueno, vamos al debate, vamos a la polémica Antes le quiero decir que vamos a estar entregando los premios entre las personas que llamen hoy A nuestras líneas telefónicas El 232-4604 y a la línea 018-051-5015 Empecemos a ver Vamos a estar entregando ese reloj Di Mario Tenemos un reloj Di Mario Para las personas que llamen esta noche Y tenemos los Moos de los 20 años de Rafa Golo Los Moos de los 20 años Y tenemos la Copa Libertadores Que nos han dejado nuestros amigos Para obsequiarle a todos los amigos de Casper Dolaga Esta Copa Libertadores Una réplica para que la T Vamos a ver quién se la gana Es una Copa lindísima, hermosísima Y nos la hicieron llegar aquí Y queremos aportarle, queremos entregarla Pues bien, ahora sí nos vamos al debate Nos vamos a la polémica Porque el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dancarton Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dancarton Don amabilidad y excelencia La vida es un lujo en el Hotel Dancarton Es un hotel cinco estrellas Y estamos también con Global Sport Líder en mercador deportivo Tenemos imagen, marcas Y la mejor publicidad en los estadios de Colombia La publicidad, la publicidad en todos los estadios Llamando al 444-6529 Medellín de Global Sport Si usted quiere figurar en la publicidad Todos los partidos de fútbol en Colombia 444-6529 en Medellín Y también les presentamos el debate Porque donde hay torta Por supuesto hay fiesta Tortas del Gordo Sí señor Tortas del Gordo Visítenos en la página Tortas del Gordo Punto Con Punto C O Bueno y vamos a hablar también Porque la selección Colombia Le acaban de dar el ácido Era sido un placer Haber estado No fuimos capaces de clasificar a Tokio Le quedó grande Esas elecciones que eran de eso Lo sabíamos desde antes de empezar los juegos Ya sabíamos Que con el señor Reyes No pasaba nada Sin embargo hay periodistas en Bogotá Que lo apoyaban Lo adulaban Decían que era el día Juada Cuando todos sabíamos que no Que no iba a pasar nada con él Y no pasó nada Sacaron a Colombia Hoy increíblemente Perdió con Uruguay Cuando teníamos la esperanza Que pronto le ganábamos a Uruguay Y esperábamos que Argentina Nos hiciera el favor de empatar O de ganarle a Brasil Pues no se dio así Y nos han mandado Ya nos sacaron A los orímpicos han clasificado a Argentina Y Brasil Hasta ahora va ganando Brasil el partido Bueno Y esta semana Estuvimos de cumpleaños Celebrando toda la semana Pero el viernes hicimos El debate En Todelar Y queremos contarle Pues Grosmo Que fue Que pasó Que pasó en la celebración Del día viernes Con todos los integrantes Del gran equipo deportivo De Rafa Gol Y Donald King La voz Bueno No tienen El cumpleaños listo ¿Y por qué no lo tienen listo? Vamos al debate entonces Señor Luciano Su equipo perdió No, no, perdón Su equipo ganó Lo que pasa es que no ha jugado Ganó Ah, ya Ya perdió con Chico también Solamente eso faltaba Calmate Esa es traición Bueno, gracias Listo Señor Osorio Buenas noches Yo no voy a entrar a pelear con usted Y señor Osorio Buenas noches Su equipo ganó también Gusto y goleó Claro, nosotros ya jugamos El día viernes Porque Medellín pidió Adelanto del partido Para viajar Hoy A Venezuela A jugar el próximo martes Pasado mañana Porque esto es corriendo Pasado mañana Frente a Táchira Allá en Venezuela A las 5 Y 15 de la tarde Será el partido independiente Medellín Pero hablando del día viernes No se jugó bien No se jugó bien Pero ganó Sobre todo el primer tiempo En el segundo El equipo reaccionó En el primer tiempo Nos encontramos un gol Ya en el segundo Manejamos mejor las cosas El equipo tuvo más concentración Más ataque Más juego A pesar de que no estaba La dupla reina Ricaurte Pero Ricaurte Es muy buen jugador Y los pone a jugar a todos Y convirtió el segundo A un robo de balón Cuando venía saliendo El equipo de Patriotas Y luego vino El gol de Mambo Díaz Lástima que se lo haya perdió El gordito Arroyave Que es el representante legal De Mambo Díaz Se perdió el gol Se perdió el gol ¿Qué golazo? ¿Usted por qué dice eso? ¿Qué golazo? ¿Qué fundamento? ¿Su argumento dice eso? Oiga Rafa Yo siempre he dicho Yo siempre he dicho Que un jugador De esos Con ese biotipo Mide 1.88 1.88 Tiene que saber cabecear Y se fue al ataque Y en una jugada Desde el costado derecho Cobrando un tiro libre Mauricio Cortés Se la puso como con la mano Y el hombre no tenía Sino que Es más Ni siquiera Saltó mucho Porque uno Con 1.88 Le gana cualquiera Entonces Eso Es lo que tiene que hacer Un jugador de estos Sacar partido De ese biotipo Tan bueno que tiene E ir al ataque Y Medellín Al final Se impuso Sin ningún problema Al equipo De Patriotas Pero mire lo que viene Para Independiente Medellín El martes Copa Libertadores de América Partido de vuelta Medellín tiene la clasificación En el bolsillo pues Si se la dejan sacar Ya es otra cosa El sábado De hoy De ayer en 7 días Jugamos Contra América En la ciudad de Cali En el estadio Pascual Guerrero Y después de ahí Dos clásicos seguidos Definitivamente La programación Yo no sé Quien la hizo Quien la hizo Sería un enemigo No sé Pero dos clásicos seguidos La fecha 6 Y la fecha 7 Tiene dos clásicos Los días 23 Y Y primero creo A ver Aquí los tengo Empiezo a temblar 26 26 Y marzo 1 Por eso 26 y 1 Oiga Y en esos días Medellín Tiene los partidos De la fase 3 De la Copa Libertadores Así que Medellín Ahí No sé qué va a hacer Pero no No creo pues Que Bobadilla Se va a poner A inventar A poner suplentes O a combinar Mucho la nómina No Los clásicos A jugarlos Con la titular Los clásicos Con la titular Con la titular Porque Necesitamos Rezarcirnos De aquellos De aquellas bellezas Que regalaron Dos clásicos seguidos Entre ellos Un arquero Que hoy ya no está Con nosotros Gracias a Dios Así que Vienen Vienen Cosas buenas Pero Hay que afrontarlas Con mucha responsabilidad Sobre todo Medellín Que ya tiene Casi la clasificación En el bolsillo Para la tercera fase De la Copa Libertadores De América Y necesitamos Meternos a fase de grupos Si nos metemos A fase de grupos Comenzaríamos jugando El 3 de marzo El 3 de marzo Imagínense Dos días después De jugar El segundo clásico Contra Libertad de Paraguay Porque ese Ese grupo Es con Boca Con Caracas De Venezuela Y con Libertad de Paraguay Bueno señor Espero pues A ver Luciano Espero que No le vaya El mal El mal Que siempre le dio A usted Antes de los A ver Bienvenido Señor González No se asuste Para todas y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados De la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la fe Los va a salvar Si mi Alzheimer Me hizo dar cuenta Que ya Nacional Lo había perdido Con Chico Y yo no sabía Primer punto Y segundo punto Si que miedo Vienen los clásicos Que miedo Ya empiezo a temblar Porque eso es Con papa y yuca Pues yo quiero recordar Que ese Ese señor Que habló Belleza de Nacional En los clásicos Viste con la camiseta Del Medellín Fue la gran figura En el partido Cali-América Jugado en el día anterior No pero yo lo necesitaba En los clásicos Fue la gran figura En los clásicos De todas maneras A mi que me importa Perdido con Chico Entonces por eso Me aterré mucho Me aterré mucho Que se hubiera perdido Con Chico Y yo sin entrar Nunca ha tenido un lapsus Este señor Nunca vos te has equivocado Nunca vos te has equivocado ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Por Dios Y bueno pues Que vengan los clásicos Que venga el que venga Pues hay que enfrentar Lo que venga Tenemos un compromiso Muy serio No con el país No con el país El compromiso De Atlético Nacional Es con su cauda De seguidores No con el país Ni con los periodistas De Bogotá Ni que andan Tan enamorados Del Junior Porque toda la prensa Es hincha de Junior Pero ayer perdió No con el país Repito El compromiso Es con nosotros Y vamos a ver Si nos van a dar Algún gustico Algún gustico Como no se han Nunca os ha dado gusto De nada Si nos van a dar Algún gustico En los próximos días Vamos a ver Por eso es que pierden Con Jaguares Si claro Por eso perdemos Con Jaguares Entran agrandados Por eso perdemos Entre otras cosas Ya le ganaron A Chico de Camiseta Entre otras cosas Pero yo no sabía Por eso pierden Con Jaguares Pero yo no sabía Y pierden con Tuluá Pero yo no sabía Que allá habíamos perdido Con Jaguares Con perdón Con Chico No sabía Entonces vamos a ver Si es que nosotros Tenemos derecho A ser agrandados Porque es que el equipo Nos acostumbró A ser agrandados O cuál es el mejor equipo De este país Alguien que se atreva A decir que no es nacional ¿Cuál es el mejor equipo De este país? Millonarios Alguien que se atreva A decir que no es En este momento El Pasto que tiene Nueve de nueve Oiga pues Nueve de nueve Si el Pasto se ha ganado Veintiséis títulos Entre ellos dos Copas Libertadores Veintinueve Veintiséis ¿Cuánto? Veintinueve Entre ellos dos Copas Libertadores De América Si se ha ganado el Pasto Veintinueve Porque ese es el cuento Luis que es el ahora Es el ahora Si es por el ahora Pues Medellín no es nada Porque Medellín no está en nada En este momento Si es por el ahora Y Medellín es mucho más que Pasto Vaya respetando que Medellín hoy es cuarto Y clasifican cuatro Entonces no se meta con Medellín papito Porque clasifican cuatro Y Medellín hoy está de cuarto Si hoy terminara esto Estaríamos clasificando a los play Pero es que es un problema muy grave Que hoy no termina esto Pero para Y en segundo lugar Entre los cuatro Hay que estar ahí Para clasificar entre los cuatro Hay que estar ahí Hay que estar ahí Para clasificar entre los cuatro Nadie está clasificado Hay que estar ahí Porque millonarios Por ejemplo Porque millonarios en este momento Es colero Entonces difícilmente se va a meter Entre los cuatro Entonces Medellín está entre los cuatro Vos te pareces A toda hora mirando a Nacional Alcome No busques punta de comparación Que no te luce No te luce Osorio Yo no me he nombrado aquí a Nacional Para nada No he nombrado a Nacional Para nada Me he circunscrito a Independiente Medellín Que en este momento Está en los primeros lugares de la tabla Y eso que dejamos de escapar Punto de Barranquilla No tiene nada que decir Tus argumentos Fly Tus argumentos Fly Estás igualito A un señor Que se puso a hacer un montón De ciclorrutas en Medellín Porque así son los holandeses Que andan en bicicleta Oiga con la que salió Los holandeses Andan en bicicleta Aquí en Medellín Anda Anda en las ciclovías Del fútbol pasó a las ciclovías Así estás Así estás Estamos locos Lucas Decime en concreto Si el mejor equipo en Colombia No es Nacional Decilo pues No, no Si tenés la de vergüenza de decirlo Eso hay que revalidarlo Todos los días Es más Amplío la pregunta Que alguien de este set Se atreva a decir Que el equipo más representativo De Colombia no es Nacional A ver que alguien se atreva a decir Es que es muy fácil hermano Usted lo que tiene que formular La pregunta es de una manera diferente Históricamente ¿Cuál es el mejor equipo En Colombia? Y entonces le van a responder Atlético Nacional Razones 29 títulos Le van a dar todas Pero si usted dice ¿Quién es el mejor hoy? En el fútbol de Colombia El señor tiene razón El deportivo pasto Don Augusto Velosa Buenas noches Hoy 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 El mismo Bueno Es decir Simón Bolívar no liberó a Colombia Porque eso pasó hace dos siglos A ver El señor Cristóbal Colombia Esturó a América Porque pasó hace 40 siglos ¿Quién está de eso? ¿Quién está de eso? ¿Quién está de eso? No, no Si usted dice ¿Cuál es el mejor equipo históricamente? Sí, todo el mundo lo sabe Pero hoy Estamos hablando de hoy A ver, dale Bueno, Rafa Bueno, Rafa Bueno, Rafa Me saludaron Ahora Me saludaron Ahora Me saludaron Don Rafa Buenas noches Don Rafa Buenas noches Don Rafa Buenas noches Don Rafa Compañero Buenas noches Don Rafa Compañero Buenas noches Feliz día Del periodista A todos los colegas Y muchas gracias A todas las entidades A todas las entidades oficiales Que nos mandaron nos mandaron entonces es que usted no es periodista estoy saludando a los periodistas exacto estoy saludando a los periodistas no, no, no es que yo no me lo estoy viendo porque usted no es periodista al resto de periodistas usted no está en ese momento de función periodística por eso que voy a rebajarme a mandarle las luces a usted al Inder en Deportes a Medellín, a Nacional, a América a todos los equipos de Colombia que nos han saludado el día del periodista un abrazo muy especial bueno saludos a Pacho Maturana entre otras cosas saludos a Pacho Maturana que a veces lo han intervenido quirúrgicamente el corazón a Pacho un saludo muy especial a ese gran amigo Pacho Pacho Maturana comenzó con una rígida cardíaca cuando estuvo dirigiendo hace poco allá en Bolivia la altura a la pala le afectó supremamente grande la parte cardiovascular al doctor Pacho y lo estamos saludando en su lecho de enfermo bueno bastante indolencia hoy en el fútbol colombiano con lo que ha sucedido en Cali la tarde anterior como hinchas del Deportivo Cali asesinan a un hincha de América en plena calle y luego en la previa al partido entre América y Deportivo Cali minuto de silencio los hinchas del Cali no respetaron ese minuto de silencio mañana reunión Ministerio del Interior Di Mayor Policía etcétera etcétera para ver si volvemos al tema del fútbol en paz Rafa y si se reactivo o no los 250 mil carnet que tienen en estos momentos que están afiliados hinchas pero que no se ha producido no ha sido efectiva ese tema de la seguridad de los carnet en los diferentes estadios del país ya estaremos hablando de nuestra selección Colombia la decepción frente a perder frente al peor equipo del suramericano como es Uruguay no puede ser es una vergoña lo que nos ha sucedido esta noche no tenemos técnico lo hemos dicho con anterioridad desde la fase previa como nos ganaron perdimos 8 partidos perdimos 5 no, no, no un desastre esperamos que la federación Uruguay igual lo mandaron para la casa porque Brasil es Brasil claro, claro, claro y 365 días es el peor equipo es el colega de ustedes que les haya dado a los uruguayos que tienen el peor equipo del profesor Keiro mi estimado Rafa desde que firmó con la selección Colombia ya estaremos hablando más adelante de todo lo que ha hecho y de nacional pues sí noticias que uno trae ¿cómo te parece hermano? tan interesante no sabía lo despacho no es periodista no es periodista no, no, vienes a posicionar vienes a pelear y a ausiferar yo no soy periodista exacto, exacto y viniendo de vos bueno, exacto, exacto bueno, y de nacional viniendo de vos pues hombre después de la humillación que perdió aquí ante el conjunto de Jaguares 2-1 que es Jaguares que hoy le ganó 4-1 a Millonarios que hoy Julián hoy perdió el local allá ganó el local 4-1 ante Millonarios pues hombre se recuperó y ganó 3-0 ante el huracán y ya recuperó un poquito la fe de la afición lo que no es ahora es el futuro de Reyes el de Fárez lo que no es su futuro del volante el indio Ramírez y tantas cosas en Atlántico Nacional sobre ese particular y sobre Medellín con nosotros hombre el tema de Medellín ya González por favor silencio ya no, no, tranquilo la próxima roja listo no, no, no ignóralos no, no, no señor González la próxima roja de una vez lo advierto y de Medellín el tema está en Laurito se dice de una de una discusión entre Laurito el centro delantero argentino recién llegado al Medellín y el técnico Bobadilla hoy se está hablando que Rubén Jordán el empresario que lo ofreció al Medellín que lo trajo al Medellín estaría tratando de dilucidar la cuestión a ver si lo regresa al Ecuador o que va a pasar con el futuro de Jordán o, perdón de Laurito hoy la gente la junta directiva del Medellín todavía no se pronuncia sobre ese particular mi estimado Rafa Gómez bueno, muy bien seguimos saludando en la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida Juan Diego Arroyale bienvenido Juan muy buena noche y usted sí feliz día muchas gracias señor director claro y felicidades a todos los periodistas gracias a todos usted también es periodista los que somos periodistas también de la mesa abrazo especial y muchas gracias a todos los colegas y la gente que se nos ha manifestado a través de las redes sociales por hoy el día de esta sufrida profesión bueno primero que tengo que hacer una aclaración porque ya yo estoy cansado de esto señor director y ya no más o sea don Gustavo por favor yo no soy ningún representante ni es jugador mío el señor Mambo Díaz no tengo nada que ver con ese jugador simplemente es un jugador que perteneció a un club con el cual tengo una afinidad que se llama estudiante de Medellín fútbol club de la liga que dirige el señor Iván Darío Echavarría Madrid hoy por hoy uno de los mejores técnicos de la liga antioqueña de fútbol y él con los jugadores que está sacando para el fútbol profesional colombiano en Colombia en el exterior lo está demostrando él es el que maneja el señor Mambo Díaz el señor Gustavo para que me esté diciendo a toda hora el mismo cuento no, no, no yo no soy empresario quiero manejar jugadores yo manejo eso no señor no señor lo que pasa es que esto tiene un fondo esto tiene un fondo que puede ser muy perjudicial para muchas personas señor Luciano González usted no conoce el tema usted no conoce el tema entonces de pronto no se meta mucho ahí yo algún día le explico con mucho gusto el trasfondo que tiene eso no, no no, no porque está diciendo que eso no tiene nada que ver y sí eso tiene un perjuicio bastante grande entonces por favor yo no soy yo corrija que eso no es así yo no soy empresario que no es así de Mambo Díaz hizo gol excelente me alegra eso pero bueno lo de Mambo Díaz a un segundo plan escuché una expresión que está sufrida profesión de periodista hermano yo al menos yo al menos soy feliz desde que me metí en el medio de comunicación y voy a morir en el medio de comunicación soy feliz llevo esto en las venas entonces mi pasión mi pasión y le doy gracias a Dios de que me llegó a cumplir mi sueño la pasión era trabajar en este medio y gracias a Dios lo he lo he podido hacer y gracias también a Rafa Gol por mantenerme aquí 20 años entonces te felicito porque sos feliz te felicito porque sos un hombre feliz te felicito o no has dicho que vos te preparaste para ser técnico de fútbol también no lo has dicho aquí en este programa permanentemente entonces ¿cuál es el cuento? sos periodista o sos técnico de fútbol ¿cuál de las dos? como el cuento pues aquí lo ha dicho es que yo estudié para ser técnico no, no, no es un hombre feliz aplaudamos te digo sos un hombre feliz felicidad un hombre feliz para aclarar el tema de técnico de fútbol sonría don Gustavo usted es un hombre feliz yo sí me preparé como hice curso de técnico y de FIFA por una razón para estar a la altura de los técnicos para que los técnicos no le metan a uno mentiras porque los técnicos minimizan al periodista que porque el periodista no sabe nada entonces yo precisamente para eso por eso algunos técnicos me reconocen que te preparaste para ser técnico con un curso que hiciste con Pedro Morales eso te iba a dover pero era pero era curso FIFA vos no has salido ni a destina vos no has pasado ni unidad deportiva de Belén lo único que hay que decir lo único que hay que decir eso sí es verdad eso sí es verdad lo he pasado a la unidad deportiva de Belén porque acepto que el que iría un equipo de fútbol sabe más que yo eso sí lo acepto yo no ando con ese puesto de que yo me preparé para ser técnico de fútbol sino para poder a ver si puedo pues suficiente a ver si puedo pues un punto que te ha ganado ha ganado nacional el partido de torneo internacional importante ha dado un paso en condición de local para ir al partido de vuelta y hace rato está demostrado que hay clubes colombianos muy por encima de muchos clubes del fútbol argentino que son los que más exportan jugadores al exterior y hoy este huracán que vimos en Medellín un equipo muy plano muy de media tabla para abajo y de verdad no exigió no fue un exigente un rival que le dijera nacional bueno a ver vamos a medir el aceite para este torneo va a pasar fácil esta ronda nacional y ya paulatinamente que vaya avanzando el torneo adquirirá el compromiso adquirirá el nivel que necesita el equipo de Juan Carlos Osorio y seguimos porque hay que recuperar el torneo también local el partido del próximo martes frente a Boyacá Chico donde en la ciudad de Tunja que ha sido una buena plaza para nacional me parece que detrás de los tres puntos estaría recuperando una muy buena posición el equipo de Juan Carlos Osorio y esperamos también que ojalá el Medellín mantenga su hegemonía el equipo Escanlata que ha ganado también su partido de Copa Libertadores ha dado un paso importante y sigue el técnico Guadilla dando de qué hablar tiene su equipo arriba Saludamos al charrú Andrés Cuello Núñez que también estuvo transmitiendo el partido del Medellín la victoria del equipo el viernes en el Atanasio y el Ardó y estuvo también en los dos juegos de Copa Libertadores y Copa Suramericana bienvenido Hola Rafa antes que nada agradecer personalmente a Rafa Golinares la gran fiesta que nos dio en Todelar fue hermosa la fiesta la verdad muchísimas gracias Rafa la verdad muy bueno y también hay que decir y agradecerle a cada una de las instituciones aquí clubes personalidades autoridades que nos han mandado en el día de hoy un feliz día por el día del periodista muchísimas gracias a quienes lo hicieron pero empecemos a hablar directamente de Atlético Nacional porque Nacional hizo lo que tenía que hacer ganarle al equipo argentino y ganó de forma importante Huracán tenía muy pocos días de preparo con un técnico nuevo pero eso no quita el mérito de Atlético Nacional que fue muy superior en la cancha y ganó con creces problema tuyo Luciano vos tenés tu opinión si ahora tirás de un equipo que no estaba preparado no es nadie ganó con creces yo simplemente tengo que dar la noticia de lo que es Israel Gamonte tres partidos nada más dirigiendo al equipo de Huracán Nacional tiene todo para seguir adelante en la presente edición de la Copa Sudamericana y del lado de Medellín Medellín no solamente ganó a nivel internacional con el tema de la Precopa Libertadores de América contundente frente al equipo venezolano y también ganó en el campeonato local de forma importante frente a Patriotas que fue una lágrima Medellín fue muy superior de principio a fin y ganó bien en el Atanasio en un día viernes a las 4 de la tarde con más de 10 mil personas 12 mil 12 mil felicito a la gente de Medellín que estuvo presente en el que está ahí un día viernes a las 4 de la tarde la verdad excelente bueno veo bien a los equipos es la verdad veo bien veo bien a Medellín veo bien a Nacional no solamente en el campeonato local sino que también a nivel internacional y para hablar de la SU-23 ya que tanto hablan de Uruguay dije en su momento que no me representaba y que estos jugadores no son los correctos y es así lo sigo manteniendo el señor Gustavo Ferreira no podía ser el técnico de la selección uruguaya SU-23 por una simple razón era el ayudante técnico de Fabián Coito Coito en su momento llegó a la selección uruguaya SU-23 porque no había quien la agarrara venía de un fracaso tras fracaso y como es de la mano del maestro Oscar Washington Don Tavares asumió esa posición 10 años estuvo Ferreira como ayudante técnico hasta que nadie agarró y le ofrecieron a Ferreira bueno no es muy técnico y los jugadores que eligió Ferreira averigüen quién es el representante quién es el representante de los jugadores pero no era peor selección tampoco de los americanos llegó a los cuatro dejó afuera a muchos jugadores y dejó afuera a varios jugadores que estaban en Europa para poner a esos jugadores porque así los podíamos no le gusta a Tavares no le gusta a nadie a mí la verdad el maestro Tavares ya dijo lo que tenía que decir para mí terminó su ciclo si sigue es porque el gobierno no le paga poca plata y no le paga poca plata al maestro Oscar Washington Tavares Uruguay queda afuera es más dije en su momento de que Uruguay había jugado muy mal lo mantengo ganamos hoy frente a Colombia porque tenemos lo que Colombia no tiene atitud fuimos atrevidos y nos animamos a enfrentar a un difícil rival como Colombia en territorio colombiano cosa que Colombia no lo pudo hacer una pena porque tenía todo tenía todo pero parece que le pegó muy duro esa derrota con la selección argentina ojalá Colombia mejore otro nuevo técnico y de ahí en más seguir el proceso le pregunto a la gente donde está Rafael Carrascal que era gran jugador Carrascal este ah Carrascal Carrascal ya hablaban de Carrascal y que seguía Carrascal y que James Rodríguez no mesura tranquilidad paso a paso don Erick y la voz buena noche bienvenido se gozó usted los 20 años demasiado me los gocé pero voy a entrar al gran voy a aprovechar el tiempo como debe ser porque es que la radio es costosa y la radio y la televisión hay que aprovecharlo los dos medios de comunicación lo primero yo no hablar de Uruguay porque estoy hablando para mi pueblo colombiano lo primero no hay técnico no hay planteamiento no hay idea de juego se tienen buenos jugadores yo quisiera ver a Carrascal con un técnico que le maximice su forma de jugar fútbol lo otro del conjunto deportivo independiente Medellín aquí no lo han dicho y yo lo voy a decir y no es mi técnico porque en el historial Aldo Boadilla no ha ganado nada en el fútbol pero es el causante que este equipo con pocos jugadores de renombre marquen una diferencia enorme yo no tengo pruebas pero mirando como juega Medellín en este semestre y lo que era el equipo anterior con Cano como goleador con jugadores referentes actualmente hay equipo anteriormente había individualidades ¿qué pasó señores de los jugadores que salieron a los que están actualmente con el conjunto independiente Medellín? no voy a decir que sea campeón de la Libertadores ni el torneo colombiano pero pinta este independiente Medellín y del equipo Atlético Nacional señor Osorio así debe ser no sea terco como Luciano que todo quiere ganarla usted lo felicito jugó con cuatro defensores jugó con Daniel Muñoz como lateral derecho marcó gol y no le cortó las alas como defensa central Maldomero Perlaza jugó muy bien salió aplaudido pero no allá delante no como delantero señor empresario por favor jugó como volante de primera línea y don Luciano ya es hora que le des algo a Duque dale y dale y dale varilla un jugador que marca gol que fue pase gol que el técnico lo bancó y que hoy por hoy es un hombre importante de Atlético Nacional ahí va a decir usted que es que él es historia y usted no puede hablar toda hora de la historia señores el Nacional tiene un excelente equipo de fútbol y muy bien señor Juan Carlos Osorio así es ojalá no cambie de lo que se vio el partido anterior esa es la nómina del equipo Atlético Nacional muy bien señor Osorio así es papá está notificado lo felicito no vaya a cambiar porque ya la voz le dijo hombre llegaron al descaro decir que cuando Osorio perdió con Jaguares era por bruto pero cuando le gana Huracán es porque los periodistas le dijeron no no porque cambió para bien ya sabe profesor Osorio así es felicitaciones Duque sigue así Duque sigue marcando goles para que le cayó la onda hasta el alto Duque a marcar goles papá no la voz no la aguanta sigue así profesor Osorio bien Duque sigue marcando escucha la voz profesor Osorio muy bien y sigue así profesor Osorio ahora si ya tenemos la que le trase la voz llámalo el video de los 20 años así celebramos el viernes Radio y Televisión les presenta esta nota la crónica de los 20 años 20 años de triunfos donde lo celebramos desde Todelar la voz del río grande Contel y Antioquia comiendo lechona con los amigos porque estamos de celebración hola Rafa se están preparando los mariachis para ingresar a la cabina de la voz del río grande en Todelar y feliz cumpleaños viva México viva México que viva no le dio esas gafas ok quien quien John Lennon John Lennon no yo se las quité uy señor a ver que felicidad viva México que viva viva Rafa gol que viva viva yo que viva está bien está bien está bien gracias por estar aquí en los 20 años de Rafa gol radio y televisión quien gracias un saludo a usted a toda la gente de Rafa gol a las divas que nos reciben aquí a todo el equipo muy contento de estar aquí en esta fiesta que se está celebrando hoy diva usted como se llama Elizabeth García y usted Luisa Fernanda Vanegas usted cuanto mide 1.75 y usted 1.85 ay están bien si ahí apenas se desiertan su señora no es celosa no no es celosa entonces el regalo de las divas usted que sintió una alegría enorme alegría como siempre aquí en Rafa gol muchas gracias por ustedes usted lo que es cualquiera no por nosotros cualquiera que pauten Rafa le va muy bien señor feliz cumpleaños que es lo que más le gusta de Rafa gol radio y televisión no todo el equipo todo el equipo es espectacular todos acuérdese que el que de amarillo se viste en la calle lo cuidan nuestros amigos de licoranti S.A. tienen un producto espectacular y celebramos los 20 años de Rafa gol radio y televisión con este producto tan espectacular como me le va cual es su nombre buenas tardes mi nombre Manuela Ramírez soltera casada separada con obvio amante no soltera muy bien la felicito a ver un jinglesito de esos que nos ha tenido la oportunidad de hacer vamos a recordar ese Rafa gol Linares el mejor gol de Colombia Rafa gol Linares el mejor gol de Colombia señor que Dios lo bendiga que hay de cierto que usted viene de ciudad gótica y usted si es Batman bueno eso está en secreto pero ya que lo publicaste pues bueno ni modo yo soy Batman Rafa gol esto es Rafa gol radio y televisión 20 años de triunfos aquí terminamos crónica de nuestros 20 años con este gran equipo deportivo cumpleaños feliz que deseamos a ti cumpleaños Rafa gol cumpleaños feliz cumpleaños feliz feliz que deseamos a ti a ti cumpleaños hasta el año cien cinco diez quince veinte señoras y señores y cumpliremos cien años más jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito no te dejes engañar apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados decreto 4643 de 2005 línea de atención 018941 160 lotería de medellín apueste legal lotería de medellín soy Arby Mondragón vivo en la porra pero en la porra quindío ¿sabes qué? aquí ni los años llegan el que si llega es directivo y prepago ese si no falla que verra que la imagen se declaritica no tiene facturas ni contratos y lo recargo es de diez mil pesitos si directivo y prepago llega hasta la porra imagínese hasta donde puedes llegar 많이ache viva méxico de medellín Un espectáculo inolvidable, garantizamos la mejor musicalidad, hermosos trajes y calidad humana, Mariachi Viva México, invitados en el 2019 a Guadalajara México para representar a Colombia en el Encuentro Internacional del Mariachi, es nuestra trayectoria la que habla por sí sola, PBX 505 4001, WhatsApp 314 679 3011, Mariachi Viva México Consejos de Educación Financiera, Consejo Número 4, sáquele provecho a sus ahorros, con el CD de Cotrafa, garantice su rentabilidad a tasa fija, cotrafa.com.co, vigilaos su pretenencia financiera de Colombia, adscrita a FOCACO Río, soluciones inmobiliarias, ventas, arrendamientos y avalúos, tenemos una gran y amplia experiencia en el tema, visite nuestra página web www.rioinmobiliaria.co Estamos en el barrio Buenos Aires, sector Miraflores, carrera 25, número 4805, PBX 503 1578, 503 1578 Río, soluciones inmobiliarias, el lugar donde quieres estar Hotel Quimbaya en San Jerónimo, a solo una hora de Medellín, un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted Proseguimos en el super debate, los temas polémicos del día, 20 años, estamos ya cumpliendo 20 años Y la próxima semana, el otro domingo, presentamos la segunda parte de la celebración Pero, el viernes, Medellín jugó aquí en el Atanasio, frente a Patriotas, Caraví, Ricaute y el Mambo anotaron los goles Pero la figura, por todo lo hecho en la cancha, fue precisamente... Me te juro el Mambo, Osorio Ricaute, habló así al final del juego, con Don Elkin, la bomba Grabados artístico, Rafa Golradu y Televisión, 20 años de triunfos Le entrega este trofeo a Andrés Ricaute, jugador de Independiente Medellín Señor, felicitaciones, viene usted marcando goles Oiga, actualmente el goleador del Medellín, todos están marcando Muchas gracias Elkin por el reconocimiento Se gana lo que es lo más importante Creo que hay cositas para mejorar El partido hoy no nos deja muy contentos, más allá del resultado Pero se gana y se suma a tres, que es importante también Sobre todo se mejoró en el segundo tiempo, ¿qué se habló en el entretiempo? ¿Qué les dijo el técnico? No, sabíamos que no estábamos haciendo un muy buen primer tiempo Que teníamos valencias, que no estábamos generando el fútbol que veníamos acostumbrados a tener Se logró revertir la situación, creo que más que en el nivel del juego En el resultado que nos respalda y a veces es más fácil corregir ganas Oiga, mucha presión alta por parte de ustedes Y sobre todo los muchachos, los jóvenes de Independiente Medellín Ya recuperaban balones y pudieron anotar también Sí, gracias a ello logramos convertir el segundo gol Es algo que se trabaja y se ha aplicado bien Veo un equipo complementado, un buen equipo Veo un equipo con mucha sinergia, mucha energía positiva, muy amigos Sí, se ven cosas muy buenas, ojalá siga el nivel en aumento Y que vamos a obtener resultados positivos Joven, que Dios lo bendiga Igualmente, muchas gracias Él es Andrés Ricaurte, señoras y señores Rafa Gol Radio y Televisión Gradosa